holi holi bienvenidos un día más nuevo vídeo y hoy os traigo un de kit de un lienzo de diamond art club al final del vídeo os lo enseño terminado vale que ahora mismo tengo en la caja tengo aquí todas las cajas no tengo espacio para enseñar pero al final del vídeo os lo enseño tengo aquí todos los diamantes y es hora de recogerlos tenemos aquí todos los colores todos los sobrantes tenemos por aquí las basurillas como siempre y nada vamos a empezar por los colores y vamos a ver si ya los tengo en mi caja esta es mi caja de diamantes y los tengo aquí colocados entonces vamos a tener que crear pegatina todavía no habíais visto esta esta nueva organización creo 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 que no lo habíais visto y no sé si los tengo creo que no entonces si no los tengo les voy a crear la bolsita con el número de dak y luego ya les crearé la bolsita con con el número normal o sea les pondré la pegatina del número normal pues no y en normales los tengo de dak o sea los otros 126 137 no estos son todos mis diamantes e ibis tanto cuadrados como redondos cuadrados ya veis que tengo muy poquitos vale voy a coger dos bolsitas aquí atrás dos bolsitas por aquí separadores unos cuantos por aquí vale pues voy a ponerlos aquí al final directamente y luego ya les crearé la etiqueta normal vale serían el 124 y el 138 de diagonal 124 y 138 luego lo que hago es crearles la etiqueta de dmc normal y ya los ya los pondré en su sitio vale y ahora pues la siguiente paso que vamos a hacer es la de extras extras y luego la caja grande vale ya sabéis que como estoy para remodelar todas las cajas van a tener una pinta más como esta que las que tengo actualmente seguro que acabo con más cajas de las que tengo ahora mismo pero van a quedar mucho más bonitas donde va a parar vale y ahora el 138 que es un azul muy bonito al final os había comentado que igual que me gustaría meterle azules en el pelo por mucho que mire no tengo diamantes e ibis que cuadrasen con el azul para el pelo entonces al final no se los añadí esta bolsa la había usado para otro color porque tiene restos ahí abajo pero bueno no pasa nada vale dos diamantes cuadrados en ibis que tengo nuevos voy a meter los dos por aquí y ya los colocaré podría quitar las pegatinas ahora sobre la marcha no llevan tanto tiempo y además estos botes tienen residuos de pegatinas anteriores por lo que si queda algo de residuo me da igual no voy a poder quitárselo así que los vamos a quitar todos después ya cuando acabe le quito las pegatinas a todos porque se me desmontan vale una caja terminada ahora vamos a ir a la caja de extras 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 de los extras vale 310 sobró bastante la verdad para ser un lezo que traía tan poquito porque realmente es un lienzo ahí me faltó un eiví pero este sé cuál es vamos a guardar este creo que no lo tengo no 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 lo tengo pero es el creo que es el 38 65 pero bueno vamos a poner hoy de 5200 141 con una bolsita muy si tengo aquí un diamante y que no sé cuál es vamos a ponerlo aquí delante del todo veis este es el 38 65 o el de 5200 uno de los dos pero claro no sé cuál es el de pero bueno no pasa nada 141 no me había dado cuenta de que me faltaba este es que este lezo traía 3 claro es que estaba pensando yo ahora porque yo pensé que traía solo 2 no no traía 3 bueno otro que no vamos a poner aquí atrás es que tengo muy poquitos de diamante cuadrado realmente muy poquitos bueno esta caja todavía me queda por meterle un montón de cosas rellenarla tener más diamantes de ibis pero bueno poco a poco hay que no la etiquete estoy un poquito espesa solo un poquito también puede ser porque me da un poco de de vuelta a que mis meninos me escuchen grabar pero bueno no pasa nada eso seguimos estábamos 310 que ya está 38 65 este kit no tiene vale 152 tampoco el siguiente es el 321 que creo que no tengo por aquí no 334 no 434 tampoco voy a poner esto más para aquí para que lo podamos ver todos nada 434 no 435 tampoco 550 nada 554 nada 647 nada el siguiente es el 775 que tampoco 797 si está aquí entonces 797 abrimos aquí la bolsita ya sabéis que yo la saco directamente abro la bolsa echo para dentro cierro bolsa y esto ya lo colocaré también porque esto también va a cambiar de estructura no va a seguir así pero bueno más fácil movilizar luego esto que movilizar todas hasta el 892 nada 915 nada 939 nada y por aquí tenemos 33 71 no 36 07 no es el 36 08 no 37 43 no 38 35 tampoco vale una bolsa una caja menos ya hagamos dos cajas menos siguiente vamos a pasar a la caja de el gato estoy muy para adelante y muy para atrás todo y no sé si todo está en plano o no os estoy moviendo un montón también lo noto pero bueno 321 no evidentemente no 334 yo creo que tampoco no 434 no es el 433 el que tengo aquí 35 nada 36 nada 53 y 453 está aquí y aquí 453 454 543 no 610 no 600 no 775 no 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 807 no 92 tampoco 948 no 30 33 30 33 30 33 está aquí vale pues he acabado otro lienzo es que estoy la verdad que estoy bastante contenta estoy pegándole un buen avance a las cosas y no os extrañe que pronto haya otro más 37 66 no 37 99 sí y me entran aquí así que aquí digo lo de que me entran aquí porque si el bote está bastante lleno no debo necesitar muchos pero mejor que sobre la que falten ya lo sabéis vale 38 23 no no entran 49 40 45 40 40 40 40 40 40 40 40 38,60 un remix porque era como otra tonalidad 38,61 a ver no entran vale, o sea, lo tengo aquí pero no entran así que lo vamos a dejar fuera y el 5,200 pues aquí no hay vale, genial pues vamos a empezar ahora con las cajas vamos a quitar esto de en medio y empezamos con las cajas a ver yo estoy viendo cosas ya aquí que voy a tener que hacer reubicaciones y voy a tener que crear un extra, no tengo bolsas para los extras va a ser un poco lidos pero bueno, empezamos 321 está aquí 321 vale y lo que os comentaba estoy haciendo bastantes avances en en los lienzos ahora que tengo más tiempo, que tengo espacio el espacio que estáis viendo de donde estoy grabando es donde pongo mi lienzo y lo dejo puesto y ahora mismo estoy trabajando en Erase es otro lienzo de Diamond Art Club sabéis que lo tenía un poco atragantado y lo sigo teniendo atragantado lo que pasa es que lo estoy lo estoy trabajando por por filas completas trabajo por color cuando me canso el color cambio a otro y así y le estoy dando un buen buen avance de hecho ya voy por la mitad del lienzo que eso ya es bastante bastante avance así que tengo la esperanza de que en los próximos días o las próximas semanas lo acabaré y tendremos también este kit ¿cuál será el siguiente en el que trabaje? no lo sé no lo sé no lo sé probablemente me ponga ahora que lo he quitado haga un poco del gato de mi gato 797 eso ya saltamos para aquí ah no, espera me he saltado de fila completamente 434 me he saltado de fila completamente 434 vale lo que os decía que le estoy dando muy muy buenos avances y hoy lo que quiero hacer ahora que lo tengo quitado probablemente saque el gato que tengo ahí la caja grande como habéis visto y le intente hacer algún color o sea le haga algo de avance y y luego vuelvo a poner el ase y a seguir con el ase pero también me apetece sentarme a bordar así que esta es otra opción para hoy igual hoy me siento un poco a bordar porque las metas del mes van un poco reguleras 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 voy haciéndole buenos avances a todo pero voy regulera me gustaría ir mucho más ágil de lo que estoy yendo aún así bueno pues ya sabéis las manzas son complicadas cambiar de aires cambiar todo de golpe pues se hace se va haciendo difícil seguimos pero bueno cosas que ocurren 540 y 3 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 square hacía tiempo que no lo tenía vale uno por aquí esto lo sacamos también otra de las cosas que quiero hacer cuando haga cuando termine de hacer el cambio cuando vuelva cuando haga las nuevas cajas un poco de mezcla cuando haga las nuevas cajas una de las cosas que quiero hacer es etiquetar las bolsas que me faltan todas o sea y dejar ya todas las bolsas etiquetadas y así cuando yo tenga cuando haga un nuevo color o sea cuando tenga un nuevo color ya directamente lo guardo en su bolsa y no tengo que andar creando la bolsa y unificar todas las pegatinas quiero también hacer cambios quiero actualizar este método tengo claro que me funciona sabéis que yo este método lo cogí de Rebeca de For Kids At One For Seven o At More Thest ahora y ya han pasado varios años pasados varios años sé que este es el método que me funciona sé que es el método que quiero mantener y como no cuento dejar de diamantear a un corto plazo pues me compensa invertir un poquito y ponerlo todo bonito todo igual y todo bien colocadito 7.75 que lo tengo por aquí estoy temiendo cuando llegue al 5.200 porque voy a tener que volver a sacar la caja de extras y convertir una bolsa en extras pero es que creo que no tengo bolsas grandes o sí tengo aquí una sí tengo una con otras cosas pero tengo ahí una en caso de que tal mirad aquí hay como tres o cuatro tonalidades de este color ¿qué pasa? que yo las mezclo todas luego cuando lo necesite lo único que tengo que hacer es coger sacar los diamantes a una bandeja y elegir el que más se asemeje al que necesite en el lienzo que estoy trabajando y si es para una compresión de punto de cruz a diamond painting como suelo elegir kits que tienen muchas tonalidades o lienzos que tienen muchas tonalidades patrones pues al final no se nota si unos que están en la otra punta tienen una tonalidad ligeramente diferente a los otros no se ve no se ve entonces es otra opción vale 807 madre estoy como un poco saturada voy acelerada por la vida otro que tiene otra tonalidad pero bueno también mezcló resina con acrílico eso tampoco les hago diferencias o sea que eso es otro de los motivos por los cuales hay tanta diferencia de unos a otros estoy buscando 92 aquí digo yo sé que lo tengo porque no es la primera vez que tengo este color digo yo ¿dónde está su bolsita? bueno pues me la había saltado me la había saltado 8,92 no sé mira este es un limbo prácticamente el siguiente es el 9,48 ese ya lo tendríamos en la siguiente fila probablemente 9,45 9,46 9,48 muy poquitos tengo bueno voy a tener unos poquitos más este era uno de los tonos que se usaba en la piel no este era el tono que se usaba en la piel de Harley Quinn así que hay unos cuantitos no han sido exageradamente sobrados los diamantes la verdad yo pensé que iban a sobrar más pero bueno vienen bastante ajustados cuentan bien llegan bien que es lo importante y si no ya sabéis que tienen garantía pero es cierto que pensé que me iban a sobrar más sobre todo porque cuando hice soncineder es cierto que hubo algún color del que me sobró menos pero de casi todos me había sobrado una burrada me habían sobrado muchos diamantes y de este pues es verdad que está como más ajustado vale vamos a cerrar la caja pasamos a la siguiente y la siguiente está por aquí vale esto es un descontrol de cajas las tengo terribles 36 0 no sé qué 0,8 36,07 36,08 otro que tienen no sé cuántas tonalidades ahí dentro ay y creo que esta es otra diferente sí 36,08 mirad 37,66 61,65 y 37,66 es que además tengo que vaciar de aquí porque las hay que están muy llenas entonces debería crearles una bolsa de extras extras pero mira a mí que por ahora no vamos a intentar aguantar hasta que lo redecore y una vez lo redecore ya lo pondré todo todo bonito 38,11 estará en este lado sí 38,11 eso que cuando lo redecore todo todas las cajas pues lo que haré será también ir creando los extras extras de a la par y aunque tarde un poquito más en organizar todas las cajas pues por lo menos cuando las tenga estas ya estarán más vaciadas 38,23 hasta aquí vamos a vender esto para acá por cierto diferencio las bolsitas ¿vale? porque sabéis que yo tengo mezcladas las de redondos y las de cuadrados diferencio las bolsitas porque la de cuadrados la tengo delante es decir aquí hay dos ¿no? pues esta es la de cuadrados y esta es la de redondos o sea primero tengo la de cuadrados luego tengo la de redondos y aparte de eso porque cuando las etiqueto las etiqueto con una S si son cuadrados y con una R si son redondos ¿vale? porque me estáis viendo ir muy rápida a coger la que es y es sobre todo por eso porque es la primera y luego compruebo que tienen una S con ver que tiene una S me vale vale 38,46 aunque me parece más el 38,45 que el 46 pero bueno 38,61 que ya tenía aquí un montón es que ya os decía yo que en el cuadro del gato tenía el bote lleno es que tenía el bote muy lleno entonces eso quería decir que ya tenía un montón y aquí también tengo un montón o sea que de sobra para cuando acabe el gato 5.200 mirad y es que mirad o sea esto es unos 5.200 esto es 5.200 pero es que tenemos otro idioma ¿dónde tengo el...? aquí tengo la caja de Erase os voy a enseñar el 5.200 de Erase para que veáis a ver que tengo por aquí también los diamantes aparcados que son de tirar vale y este es el 5.200 de Erase o sea esto es de Diamond Art Club esto es de Diamond Art Club son el mismo color esto es una diferencia de lote vale son el mismo color o sea Diamond Art Club me dice que los dos son 5.200 encima son hasta el mismo símbolo o sea esto es esto esto es 38.65 esto no es 5.200 es 38.65 y ahí me pasa lo mismo con los redondos esto es 38.65 esto es 5.200 no me podéis decir que esto es perdón que esto es 5.200 os voy a mezclar el 38.65 con el 5.200 vale y este 5.200 de Diamond Art Club lo voy a tratar como 38.65 cuando acabe Erase pero esto va a pasar a ser 5.200 evidentemente 38.65 porque es que la otra opción es que sea 38.66 pero es que el 38.66 es aún más crema yo de verdad hay cosas que no entiendo o sea esto por mucha diferencia de lote que sea es que has fabricado el 38.65 en vez del 5.200 o que te has quedado sin 5.200 y has montado 38.65 y estos 5.200 no son estos de aquí no son de DAC son multitiendas pero es que ocurre un montón o sea lo de 5.200 y 38.65 que las marcas hagan lotes de uno del otro y prácticamente te los intercambien porque es que esto o sea estabais viendo que era 5.200 que no era 5.200 perdón que era 38.65 o sea se ve entonces esto sí que lo voy a tratar como 5.200 porque esto es blanco blanco nieve que el 5.200 es por así decirlo un truco un blanco nieve y pasa lo mismo en punto de cruz a veces te paras a coger 38.65 y 5.200 y dices tú pero que me estás contando los dos son blancos sí vale muy bien pero no me los puedes tratar iguales porque no son iguales pero bueno eso pues al final no tengo que crearle bolsita al 5.200 porque literalmente el 5.200 que tenía yo guardado era 38.65 pero bueno vale hasta aquí la parte de kit ya luego me encargo yo de quitar todas las pegatinas y todo todos los diamantes están fuera sí menos las basurillas que las voy a unificar todas juntas es que a veces cojo distintos botes porque antes separaba los diamantes perdidos de las basurillas ahora ya los mezclo entonces las basurillas por aquí y además lo tengo en el tarro que está roto es que este fue mi primer 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 maletín mi primer primer medito el primero de todos que tuve tengo por aquí también las basurillas de de Erase estas son solas y exclusivamente de Erase y tengo otro bote por ahí que tiene también así que nada eso lo que os decía Erase en el momento en el momento en el que la haga el 5200 que tiene lo voy a tratar como 3865 pero no le ha llegado el momento este fue mi primer maletín era de los pequeñitos el finín y ya veis que le sigo dando uso y por aquí tenemos el lienzo como veis lo tengo almacenado en su caja como temporalmente no lo voy a enmarcar ahora mismo nada no voy a hacer nada con él lo tengo aquí guardadito y creo que se le ha saltado un diamante creo eh porque me ha parecido mira tengo aquí un diamante no sé si es que se ha saltado uno o que estaba uno pegado y se ha despegado ahora no yo no le veo que le falte ninguno ahora lo pondría tras luz vale este es el resultado final como podéis ver es algo que os estaba comentando la vez que hice el de aquí de Hong Fan vale me da la sensación de que tenemos la cámara invertida puede ser espero que no eh si no va a ser un vídeo súper gracioso eh lo que es lo que os enseñaba como podéis ver el resultado es precioso es súper cookie ahora dejadme comprobar lo de la cámara porque creo que tengo la cámara invertida pues no lo sé igual si se está viendo no tengo ni la más remota idea eh pero se me ha ido la la pantalla no puedo verlo eso lo que os comentaba cuando os lo enseñé con el de con el de Hong Fan os lo enseñaba que que bueno que los diamantes no terminan de encajar perfectamente son mezcla no no son mezcla estos ya son todos de los de 13 facetas a excepción de la ybirrosa que es de los que tienen 9 y 13 facetas es decir a excepción de la ybirrosa todo lo demás son de los de 13 facetas entonces para mi idea deberían encajar mejor pero no lo hacen o sea siguen dándome el problema de que quedan con huequitos pero es que quedan con huequitos en todo ya veis en la cara yo creo que también se nota y no es porque haga multi blazer que también porque eh hay otras marcas que no me dan este este resultado o sea que no si se lo pido si me lo dan otras marcas esto me lo debería dar me gusta sí ¿por qué? pues porque es una imagen que me gusta que es muy cuqui que quería tener que tiene licencia y bueno pues yo me la he cogido aquí que me la dan con la licencia entonces como para eso me gusta ser muy elegante eh dado que esta imagen tiene copyright de de Ccomics y Warner Bros pues evidentemente me la tengo que comprar en una de las tiendas oficiales en este caso Dayamon Art es muy bonito pero a mi parecer no tiene los 40 euros que cuesta pero me pasa siempre ¿voy a seguir comprando el Dayamon Art? sí sí porque me gustan sus imágenes de ciertos artistas con licencia pero bueno hielo que hay vale muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos prontito en el siguiente adiós uy ahora no me deja parar el vídeo a ver a ver a ver a ver no me está dejando parar el vídeo que se me ha ido la pantalla y no me deja y no me deja